El laboratorio de salud pública es un proyecto que se viene hablando desde hace años atrás y que hasta la fecha no se ha evidenciado un avance significativo en el fortalecimiento de esta. En la actual administración se ha venido trabajando para la pronta puesta en marcha de este laboratorio que de llevarse a cabo se podría realizar pruebas de biología molecular incluyendo las pruebas COVID-19. El gobierno departamental en cabeza del señor gobernador pues dispuso los recursos para comenzar a tomar pruebas de COVID aquí en el departamento con lo que se refiere a biología molecular. Para ese proyecto se dispuso un sitio en el centro de salud de La Loma en donde se llevará a cabo las adecuaciones para su ejecución. En este momento nosotros ya tenemos planos, ya tenemos el aval por parte del Ministerio de Salud que trabajó de la mano con el departamento, con Secretaría de Infraestructura en hacer todos los diseños para esa adecuación. En este momento estamos en la etapa precontractual donde ya tenemos las cotizaciones de los diferentes proveedores para poder llevar a cabo eso. Igualmente de manera paralela pues se está haciendo todo el tema de cotizaciones de los equipos pertinentes para tener en el laboratorio. El jefe de la cartera de salud indicó que próximamente se estaría realizando una convocatoria ya que se necesita talento humano especializado para tener en el laboratorio. En el centro se llevarán a cabo todo tipo de pruebas relacionadas con biología molecular. El fortalecimiento del laboratorio de salud pública es una meta dentro del plan de desarrollo de todos por un nuevo comienzo. ¡Gracias!